five below o este es uno que me faltaba reseñar es todo por 5 dólares o menos esto es orlando está por larga de llover bueno arrancamos bien porque hay mochilas de 5 dólares ya eso es una buena señal mira postas son 5 dólares todo la villa vi carteles de un dólar 5 5 5 5 25 lancheras caramelos 10 por un dólar con los 4 por un dólar distintas golosinas chocolates cada vez tiene un precio normal es un 95 todo esto todo un 95 caribos 5 por 5 miramos 5 por 5 tamaño todas estas porquerías a mí me encantan 5 por 5 también no esto cuesta 5 caras una señora bolsa caribos 5 dólares sección librería juegos un ajedrez 5 dólares menos mal que aclaran dos jugadores no mirá vos hay que ver cómo está ese es barato pues suelen ser caro los ajedrez bingo un jenga varios juegos más 5 dólares 5 dólares las remeras vestidos por 5 dólares para las niñas bueno zapatillas por 5 dólares objetos de belleza objetos de belleza básicos acá hay gorros mirá mirá muchas remeras acá de 5 dólares también bueno parece no se me sorprenden los precios estos sé una pelota de de básquet 5 dólares una mini de fútbol africano 5 tenés mancuernas tenés todos ejerpesas todos 5 sección perfumes por 5 sección perfumes por 5 y ahora adelante me dijo de mujer hay una de 10 esto cuesta 10 pero te aclaran como diciendo bueno ok cuesta 10 pero en otro lado cuesta mucho más no es a ver ahí se ve ahí se ve no es muy grande el local pero tiene tiene su tamaño cosas de mascotas tecnología mirá carca ah mirá los vidrios para los celulares hasta el 8 5.55 mirá para el 11 también 5.55 11 y 12 es lo mismo en esto 11 pro mirá vos esto es barato porque en Amazon está 10 dólares 5.55 a veces están un poquito más pero mirá todas las fundas que hay ah mirá y tienen el este el de privacidad o sea es el que tenés que estar en el frente para poder verlo mirá todos los auriculares bluetooth por 5.95 y speakers también 5.95 de gato 5 todo 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 son un poquito más obvios pero bien bien esto también te cobran bastante siempre en Estados Unidos si te lo olvidaste mirá los cargadores de 3.1 amperes es muy bueno porque cargan mucho más rápido que los tradicionales los viejos que eran de un solo amper y eso 5 5.55 una batería 5 yo tengo esto para los gamers tira led cuánto cuesta no dice de acá hay 1 a 5 de 1 a 5 tiras led dispenser de jabón con led bueno esto ya para la toalla con led bueno hay de todo parlante que se banca el agua la ducha por dios mirá esto la ducha que cambia de color bueno estas luces son buenísimas yo tengo pero estas es de poca potencia estas cosas dicen nada más son las luces solares pero esto tiene muy poca potencia porque tiene muy pocos led ahí se ve esto es para el placar estas son luces ves está bueno pero es a pilas o sea esto es para la pieza de los chicos esto mirá cuatro baterías qué bueno esto qué bueno esto porque viene con el adhesivo yo por ejemplo tengo un placarcito con las cámaras de fotos y no puedo poner o sea no puedo poner algo ahí adentro pero quién fue quién fue está roto ese muy bueno mirá los auriculares bluetooth de polaroid 5.95 y estos auriculares con luz ¿no? sí mirá ves estos son los que cuestan más de 5 dólares ves cuestan 10 estos parlantes cuestan 10 teclado 8 reloj pero me parece que este te carga lo pones y te carga el celular por contacto los celulares que se pueden cargar así ¿no? las luces mirá un speaker con un modificador 10 dólares y un powerbank de 15.000 buena potencia 15.000 son 4 cargas fácil 3 cargas poner un teléfono grande por solo 10 dólares está muy bien no entendía no entendía que era esto para poner encima no está mal ojo yo lo tengo ahí pero 5 ese es el problema de estos lugares vos decís uy che que barato que barato 5 5 5 5 5 llegas a los 100 dólares en un abrir y cerrar de ojos pero ves 5 dólares 28 lápices un golazo pero cualquiera ves si tenés a Basla Gear por 5 dólares con radio control no sé qué hace mirá un parlante para el baño 5 para la ducha no solo para el baño para la ducha se banca el agua no las saco más a mis hijas a decir acá también están pasados te aclaran 8 dólares pero un montón de auriculares bluetooth para cualquier celular con cajita cargadora todo muy bien y 4 las cajitas de los airpods y 5 auriculares que se enchufan como estos bueno acá ya es cualquier cosa no estos estas son las coreanas las comidas coreanas que te tira agua las sopas de Campbell que son exquisitas allá como bolas de queso como los chisitos pero no nutella 3 dólares bueno un espacio especial bueno esto para mi amigo daro y juancho que son resubidos al poni tienen tatu de unicornio mira este es el jardín zen cada vez viene la arenita la piedra es una payasada pero bueno mucha gente lo tiene mira este tranquilo ok difusor de aromas bueno básicamente es un lugar para comprar pavadas que son esas pavadas que uno cree que no necesita o dice no voy a entrar porque no tengo nada para comprar y cuando sale se llevó varias pavadas juntas así que bueno si quieren perder plata pueden entrar acá yo me estoy yendo con mis hijas y mi esposa y lamentablemente hemos perdido algunos billetes pero mira estas crocs crocs bueno no son crocs pero aquí están 5 deberían estar 5 dólares 5 dólares lo dice abajo 5 todas 5 acá clearance ok 50% por debajo de lo que dice el precio es power bank bueno esos están 5 o sea no veo ojo no si están acá debería ser la mitad de eso 5 set de cartas mirá hay más pavadas hasta incienso 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 tienen 4 por 1 dólar bueno qué va a hacer loco un lugar más para del maldito capitalismo que te ataca te ataca te ataca para doblegarte y lo logra qué es eso Sofi es una pistola de agua de agua no estás loca vos vas a llevar eso y le vas a disparar al perro no no me dispares no maldita sea qué compraste Sofi acá se ven los sabores colares super buenos tienen orejita y le vas a dar para que te ataca de agua Gracias.